En este material vamos a presentar cómo activar el calendario en el aula virtual y cómo configurar un evento. Entramos en nuestra aula virtual, activamos edición, vamos a los bloques laterales derechos, buscamos el bloque de agregar, seleccionamos de todas las herramientas calendario y se activará y será visible el calendario en el aula. El bloque de calendario tiene los iconos representativos de la cruz para borrar, el ojo para visualizar o ocultar, el de asignar roles. Al pie del bloque de calendario tenemos también una serie de iconos denominados claves de eventos, que lo que nos vas a señalar es la vinculación que existe entre el bloque de calendario y el bloque de eventos próximos. ¿Qué es un evento y cómo podemos configurar un evento? Un evento es todos aquellos trabajos, actividades, prácticas de aprendizaje que nosotros hemos diseñado y vamos a desarrollar en el aula virtual. ¿Cómo configuro un evento? De dos maneras, o directamente desde el bloque de calendario pulsando sobre el mes, o desde el bloque de eventos próximos pulsando sobre nuevo evento. Una vez que pulso sobre nuevo evento me va a pedir qué tipo de eventos quiero configurar. El tipo de eventos está relacionado con el tipo de usuarios al que va dirigido. Nosotros, como profesores, podemos configurar un evento para todos los alumnos de la asignatura, un evento para un grupo pequeño de trabajo de esa asignatura, para eso tenemos que tener configurada el aula como grupo, y un evento de usuarios que sería un evento para nosotros como profesor y solo visible por nosotros. Vamos a ver cómo configuramos este tipo de eventos dirigidos al curso, al alumno de esa asignatura. Pulsamos sobre evento de curso y nos van a pedir una serie de datos importantes sobre ese evento. Nos pide el nombre, que podemos poner seminario, nos pide una descripción, aquí podrías poner toda la información que consideramos que es importante que el alumno conozca, como el lugar donde se va a celebrar ese seminario, el aula, los documentos que tiene que trabajar previamente, y cualquier tipo de naturaleza de esa actividad, si es obligatoria, si es optativa, y la fecha de inicio y la fecha de finalización. La fecha de inicio, lo normal de los parámetros, he incluido la hora, y la fecha de finalización, también marcando la hora en la que va a finalizar esa actividad o ese evento. Y guardamos cambio. También puede ocurrir que nosotros estemos configurando un evento que se va a repetir, por ejemplo, todos los martes a lo largo de tres semanas. Para eso, tendríamos que ir al parámetro de repeticiones, seleccionar repetir semanalmente, indicar qué número de semanas o durante cuántas semanas se va a repetir esa práctica, ese seminario o ese evento. Pulsamos sobre guardar cambio. Inmediatamente nos sale otra página en la que nos informa de lo que hemos configurado. Es un seminario, en qué aula, con la cruz para borrarlo si nos hemos equivocado, y con editar la configuración si tenemos que añadir o cambiar algo. Vamos al aula para ver cómo veríamos ese calendario en nuestra aula virtual. Y aparecería señalado el evento en color rosado, porque es el indicativo para todos los alumnos de una asignatura. Y también vemos cómo en el bloque de eventos próximos aparece también señalada la actividad en las horas y el día en el que va a desarrollarse. El alumnado lo vería exactamente igual. Si cambiamos el perfil del alumnado, veremos que el alumno lo ve exactamente igual y que incluso cuando ponemos el ratón sobre la fecha señalada, nos dice el evento. Si el alumno pulsa sobre el evento, sobre el tipo de actividad, le va a dar la información que nosotros pusimos en la descripción, aquella información que considerábamos relevante, el lugar, los documentos, el tipo y naturaleza de actividad. Hasta aquí, cómo activo el calendario y cómo configuro un evento. Hay dos elementos importantes también del calendario que necesitamos conocer. Uno es que nosotros, como profesores, podemos configurar el formato de presentación de ese calendario. ¿Cómo lo configuro? Pues voy a calendario, a la propia fecha, y en la parte superior derecha nos encontramos como preferencia. Aquí lo que podemos seleccionar es el formato de horas, si es de 12 o de 24, el día de la semana en que queremos que aparezca el calendario, y dos elementos que son importantes para organizarles el trabajo al alumnado. El número de eventos que queremos que se muestre en el bloque de eventos próximos, que pueden ser tres, cinco, lo que nosotros consideramos necesario para que el alumno preste atención a ese evento, y el plazo o momento que se van a hacer visibles esos eventos en el bloque de eventos próximos. Es decir, tres días antes, una semana antes de que empiece esa actividad o esa práctica. Cualquier cambio que hagamos, tenemos que guardar. Otra cosa importante, el otro elemento importante del calendario, es que este calendario no está vinculado directamente a ninguna asignatura, sino que está vinculado a nuestro entorno virtual. Es decir, cuando nosotros entramos con nuestro nombre de usuario, nuestra contraseña, la ventana que se nos abre es Mi Moodle, y en ese momento aparece junto a todos nuestros datos y asignaturas el calendario. Nosotros, desde este entorno, desde Mi Moodle, podemos también configurar cualquier tipo de evento simplemente pulsando sobre el mes y nos abrirá esta ventana donde nos indica en qué asignatura, aquí se desplegarían las asignaturas que tenemos ahora en la virtual, queremos configurar el evento y pulsamos sobre nuevo evento. Al pulsar sobre nuevo evento nos va a salir otra vez la pantalla que nos va a pedir los datos de ese trabajo, esa actividad que estamos organizando para esa asignatura. Ahora, modo de resumen, vamos a repasar los pasos más importantes para activar el calendario y para configurar un evento. Para activar el calendario, lo importante es que tenemos que ir al bloque de agregar y seleccionar calendario. Para activar y configurar un evento, lo importante es saber que podemos hacerlo a través del calendario o a través del bloque de eventos próximos y que debemos de cumplimentar unos datos importantes como es el nombre de esa actividad y la fecha y duración de la misma y repeticiones en caso de que lo tengan. Para configurar el evento, lo más importante que tengo que tener en cuenta aquí es el número de eventos que se va a mostrar en el bloque de eventos próximos al alumnado y cuándo empieza a hacerse visible ese evento, una semana o tres días antes. Y otra cosa importante es que puedo configurar cualquier evento desde el entorno de mi Moodle pulsando sobre la fecha del calendario y seleccionando previamente la asignatura en la que yo, en el aula virtual de la asignatura, en la que voy a configurar el evento.